Viva, viva la dependencia, la fiesta de liberación Bucarnavala libre Apenino a Inés, yo te posé salvo, mi marculino de Amorá Suave Apenino a Carnavala libre Apenino a Inés, yo te posé salvo, mi marculino de Amorá Bucarnavala libre Apenino a Inés, yo te posé salvo, mi marculino de Amorá ¡La la la, dance, dance! ¡La la la, une, une! ¡La la la, dance, dance! ¡La la la, une! ¡La la la, dance, dance! ¡La la la, une, une, une! ¡La la la, une, une! ¡La la, une, une...! ¡Estamoseremos nuestro maestros! ¡De 여 s'es gibi dancer… ¡A, Domble de Cristión! ¡Es hermosa cosa suena el helpedo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!